Buenas tardes y buenos días a aquellos que nos estáis acompañando desde el otro lado del mundo. Nos encontramos en esta webinar en la que ahora os iremos presentando un poquito cómo será la metodología de esta sesión y también lo iniciamos ya, es verdad que faltan unas cuantas personas de las que se habían inscrito, pero ahora estábamos comentando aquí, dos minutos o un minuto se hace un poco eterno en pantalla, entonces vamos a empezar ya esta webinar y las personas que se vayan incorporando ya van uniéndose también a todo este proceso. En primer lugar, agradeceros a todas aquellas personas que os habéis conectado, que os estáis conectando, para reflexionar sobre el ocio educativo y la recreación para la transformación social, aportes conceptuales y metodológicos, que esperamos que sea de mucho interés para todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, gracias muy especialmente a las dos personas que nos acompañan y que van a presenciar y van a participar en esta webinar, que son la doctora Idurre Larcano y el profesor Martín Pérez, por la disponibilidad a estas horas también los que estamos aquí en España de la tarde, que es unas horas también ya, que apetece a veces un poquito descansar, pero bueno, os agradecemos su disponibilidad, estamos en un final de curso, bueno, ahora estábamos comentando, cuando ya se están en estas etapas del final de curso también estamos todos un poquito cansados, pero bueno, el tema lo merecen y las personas que están aquí hoy con nosotros, son dos personas que llevan mucha trayectoria en estos temas y que lo viven, son apasionados en el tema del ocio educativo y la recreación y por lo tanto os lo agradecemos enormemente que podáis estar con nosotros esta tarde. Este webinar sí que os queríamos situar también en qué marco se sitúa. Se sitúa en el marco de un posgrado universitario online en recreación y ocio educativo y acción sociocultural en América Latina, en el que tanto Idurre como Martín son profesores de este posgrado. Es una titulación y situamos la webinar aquí porque queremos que sea un espacio de reflexión, pero también un espacio que nos pueda llevar a aquellas personas que tengáis interés en poder participar o difundir también esta titulación, lo podáis hacer. Es una titulación que capacita para diseñar, para implementar y para evaluar proyectos de recreación y de ocio educativo y acción sociocultural para diferentes agentes. Sobre todo es una titulación que queremos que pueda participar gente que viene del mundo del magisterio, de la pedagogía, de la psicología, de la educación y del trabajo social. Es decir, todas aquellas profesiones que trabajan con las personas y también son profesiones que ven que el ocio educativo es un factor de prevención y de promoción muy importante para el desarrollo y la calidad de vida de todas las personas. Es una titulación que no solamente se centra en la infancia y adolescencia, ya sabemos que es sectores de población muy importantes porque es donde se recrean también muchos de los aprendizajes que las personas se forman a lo largo de la vida, pero también esta titulación quiere formar a aquellas personas que trabajáis con personas de todas las edades y de colectivos. Personas adultas, personas también mayores, colectivos más marginales, personas que están en situaciones más de discusión social, etc. Entonces, bueno, pues es una titulación que un poquito quiere capacitar en el desarrollo de estos programas y también profundizar en temas que son actualmente de gran impacto, como pueden ser todos los temas de inmigración, interculturalidad, inclusión social, las artes, el deporte... Es decir, todas estas áreas que ayudan a la mejora de la vida de las personas. Desde ahí, la importancia de que este webinar nos ayude a centrar y a pensar sobre los temas que trataremos en este rato, sobre bases conceptuales que tiene el ocio educativo y la recreación, y también aquellas propuestas metodológicas que son importantes e implementar para que estos procesos educativos con todas las personas y de todas las edades se puedan producir. En ese sentido, la titulación se dirige a profesionales y a personas, tanto voluntarias como personas que estéis en la práctica profesional, que trabajáis en estos temas de dinamización comunitaria, de ocio, de recreación, también a personal directivo o técnico de empresas que trabajan en el sector del ocio, a responsables de administraciones públicas que veáis y que ven que este tema cada vez es más importante y es un tema que ha venido para quedarse en nuestras sociedades y cada vez requiere de más calidad también formativa, y también para gestores de la formación y docentes que estáis dando formación en estos temas. Fundamentalmente se va a dirigir a este tipo de personas. Y bueno, por aquí un poquito, por enmarcaros desde dónde se centra este webinar y también la ilusión nuestra de abrir el título con este webinar, con estos temas que os decía sobre tanto aspectos conceptuales como metodológicos de la temática del ocio y de la recreación. Para ello, pues, contamos, como os decía, con estas dos personas, como Soli Durre, y os la presento, es doctora en Ocio y Potencial Humano por la Universidad de Deusto, es directora del Instituto de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas también de la Universidad de Deusto, miembro del grupo de investigación oficial El Ocio como Factor de Desarrollo Personal, docente de grado en Trabajo Social y Educación Social y en los posgrados Máster de Investigación, Desarrollo Profesional e Intervención Socieducativa de la Universidad de Granada y Máster Universitario en Dirección de Proyectos de Ocio de la Universidad de Deusto, del que fue directora desde el 2014 al 2022. Y contamos también con Martín Pérez Boyero, doctorando en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto. Magíster en Información y Comunicación y licenciado en Sociología. Es profesor del Departamento de Educación y de la Licenciatura en Recreación Educativa de la Universidad Católica de Uruguay, de la que fue director de 2021 al 2023. Y su trabajo se centra en los aportes de las experiencias lúdicas y recreativas a las trayectorias de vida de las personas. Como podéis ver, son dos personas de dos continentes diferentes, de dos culturas diferentes, que también, desde ahí también el posgrado está situado, que quiere recoger culturas y diversidades. En este sentido, contamos con estas dos personas que también nos van a hacer sus aportaciones desde miradas, desde perspectivas también, desde sus contextos. Y, sencillamente, ahora a nivel metodológico, cómo va a consistir la webinar, en un primer momento iniciaremos con una aportación que hará Martín sobre los puentes conceptuales entre el ocio educativo y la recreación educativa. Son dos términos que ahora nos lo explicará muy bien él, pero que se utilizan en contextos a veces diferentes, pero que tienen muchos aspectos en común. Pero bueno, los puentes, ¿no, Martín? Ahí hay un punto de puentes en el que vamos a pararnos un poquito. En un segundo momento, Idurra nos ofrecerá una reflexión sobre los aportes teóricos para pensar y repensar el ocio. Y aquí Idurra nos explicará también algunas trayectorias de modelos que hay sobre el ocio, desde el modelo más humanista a modelos también que tienen temáticas que tocan también lo comunitario. En tercer lugar, Martín nos señalará algunas propuestas metodológicas y también la presentación de la metodología de recreación educativa desde el contexto Martín de Uruguay, en el que también luego se pueden hacer traslaciones para que cada uno luego lo podamos también respasar a nuestros contextos. Y luego finalmente tendremos un espacio así como de diálogo también entre ellos, en las que a lo mejor se hacen alguna pregunta, algún comentario, en función de lo que vayan ellos también aportando. Lo hemos dejado así como muy fresco, no está preparado, sino que también ellos mismos lo que les vaya sugiriendo y también dejaríamos un espacio también para que vosotros, a todos los asistentes que estáis en este rato, pues podéis hacer algunas preguntas que queráis o algún comentario. Y esta sería un poquito la metodología. Por tanto, adelante. Muchas gracias de nuevo por participar. A los que estáis en la pantalla desde asistentes y a vosotros dos como participantes que están activos en este webinar. Por tanto, Martín, te paso la palabra a ti en este primer momento. Adelante. Gracias, Chus. Bueno, y muchas gracias por la invitación, también al equipo de la Pera Terrés, a Edure por compartir este espacio. Y buenos días, buenas tardes. Bueno, para nosotros son las tardes y para Latinoamérica es el mediodía. También la dimensión temporal de dónde nos estamos encontrando. Mi intención, por lo menos en esta primera parte, es compartirles una reflexión de qué implica el encuentro de saberes alrededor del ocio educativo y la recreación educativa desde diferentes contextos. Y un poco en estos meses que yo vivo viviendo en Bilbao, una de las sensaciones que yo estoy encarnando como estudiante de doctorado es esa necesidad de hacer como ciertas adecuaciones conceptuales desde la tradición que yo vengo desde Uruguay, que es la recreación educativa, y otros desarrollos teóricos conceptuales que, si bien llegué a Uruguay y mi formación se nutrió de eso, necesita hacer. Y cuando estábamos preparando este webinar, conversando con el equipo también de la formación, llegamos a la conclusión de que estaba bueno hacer como, por lo menos, una reflexión sobre las implicancias de decir o de los términos que podemos utilizar para referirnos a cosas que son muy parecidas pero no son lo mismo y que están cargadas de historias diferentes. En este caso, lo que podría ser ocio y recreación, ocio educativo y recreación educativa. Ayer, buscando algunas noticias, y voy a compartir un poco de pantalla, me encontré con una cuestión que me parecía interesante para compartir o para disparar la reflexión, y es el programa... Bueno, en realidad, en principio me gustaría también partir de esta frase de Rocha Escarpeta, que dice La realidad del ocio y del ocio educativo sobrepasa la frontera del pensamiento agro-europeo como elemento constitutivo de la realidad humana y social. El ocio en su dimensión educativa se ha desarrollado y se ha estudiado en otras áreas de la cultura con valiosos resultados. Este es un artículo que es muy interesante para pensar el ocio educativo en diferentes contextos internacionales y de alguna manera la invitación que está de fondo es decir hay muchas personas hablando de ocio educativo, en este caso también de recreación educativa, no solamente en Latinoamérica, también en Asia, también en África, también en... Y es importante como establecer los diálogos para poder primero corrernos de una mirada más eurocentrista o anglo-europea para poder construir un diálogo de saberes que sea realmente como de construcción de un saber y de una transformación social encuadrada como en una mirada más global. Pero para entender un poco lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, con el término ocio, yo me encontré ayer con esta imagen. Esto es El Salvador, El Salvador tiene un plan, me imagino que todos estamos más o menos al tanto de lo que está pasando en El Salvador en términos de privación de libertad. Justo con el equipo de la Pera Terrasa estamos haciendo una investigación entre Uruguay y Cataluña sobre el ocio educativo en privación de libertad. Venimos problematizando qué pasa con las actividades de ocio educativo en privación de libertad y nos encontramos con el plan cero ocio, que implica que las personas privadas de libertad tengan que trabajar o que el trabajo dentro de la privación de libertad sea parte fundamental de la experiencia de privación de libertad. Cuando yo veo plan cero ocio, hay como un pequeño, los recreadores y los que trabajamos de ocio educativo, como que nos chirrea un poco, como decimos, claro, pero hay una concepción de ocio que está de fondo, esta idea de cero ocio, que es como una concepción de ocio o de ociosidad que nos plantea como una cuestión. Y la pregunta que yo me hago automáticamente es qué pasa con esta dimensión del desarrollo humano, que es el ocio en estas personas privadas de libertad, que luego van a salir a la vida cotidiana y van a tener que construir un proyecto de vida donde el ocio es parte de lo que nosotros habitamos cotidianamente y que nos desarrolla. Pero el siguiente video que está en el repositorio de la penitenciaría del Salvador es el siguiente. Es una escuela de ajedrez y como parte del plan cero ocio hay una escuela de ajedrez donde las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de aprender a jugar el ajedrez y todos los beneficios que vienen de la mano con aprender a jugar. Entonces, automáticamente pienso, bueno, en realidad, la concepción de ocio no elimina lo que nosotros podríamos definir como ocio educativo, porque desde mis lentes, desde mi marco conceptual, esto perfectamente podría ser recreación educativa o ocio educativa. Es una intervención ocio educativa que utiliza los elementos del ocio para generar aprendizaje o generar experiencias de desarrollo. Y a mí me parecían muy elocuentes estas dos imágenes porque de alguna manera plantean un poco el dilema conceptual en el que estamos muchas veces parados al tener que dialogar entre diferentes regiones o diferentes tradiciones. Que a veces hablamos de cosas muy parecidas, pero ponemos diferentes nombres y a veces la carga valorativa que tienen ciertos conceptos, en esta caso el concepto de ocio, restringe la posibilidad de diálogo o elimina la posibilidad de diálogo. Imagínense si cualquiera de nosotros fuéramos con un proyecto de ocio educativo a cualquiera de las personas que dirige los centros penitenciarios de Salvador, seguramente nos dirían no, ¿cómo van a hacer? Esto no es una intervención educativa. Si nosotros estamos en contra del ocio en las cárceles porque el ocio es nocivo, el ocio no genera eso. Entonces, a partir de esto, queda planteada como esta primera reflexión, la necesidad que tenemos desde los diferentes campos que habitan la idea de ocio educativo y recreación educativa, de leernos y de generar acuerdos sobre lo que significa una cosa y la otra, entendiendo las diferentes derivas conceptuales o las diferentes tradiciones que están de fondo. Necesitamos comprender. Entonces, automáticamente, el mismo artículo que les nombré recién, de Rocha Carpeta, dice, necesitamos pensar locio educativo desde una dimensión intercultural e internacional. ¿Cómo podemos pensar locio educativo? Y, como me nombró Chus, yo estoy en un momento donde pienso las experiencias lúdicas como parte fundamental de las metáforas de la vida y lo que nos impacta a nosotros. Entonces, me gustaría compartirles lo siguiente. Esto es un juego que se llama Serpientes y Escaleras. Es un juego muy famoso, no sé si, bueno, me imagino que lo conocen. Básicamente, el objetivo del juego es llegar de un punto del tablero al otro punto y en diferentes casilleros hay escaleras que ayudan a avanzar y hay serpientes que nos bajan y nos llevan a otros lugares. En general, las escaleras son positivas porque nos avanzan en el trayecto y las serpientes, no, es el juez de India. No se sabe bien cuándo surgió, pero este tablero que estamos viendo tiene unos 200, 250 años y se usaba para una educación moral de la tradición de India, donde las escaleras eran virtudes de las personas, la honestidad, la solidaridad, etcétera, y las serpientes eran la ira, el enojo, la soberbia, diferentes cuestiones. Entonces, como que de alguna manera se utilizaba el juego para educar moralmente a las poblaciones. Y no se llamaba serpientes escaleras, como nosotros lo conocemos en el mundo del exterior, se llamaba el juego del conocimiento. La idea es que en la medida que vos ibas avanzando en el tablero, ibas creciendo en el conocimiento. Y si la invitación que me parece como interesante para este webinar, pero me parece interesante para pensar esto, esto es pensando en el negocio educativo, en la recreación educativa como transformación social, ¿no? Desde la dimensión internacional y transcultural, o intercultural. Transcultural probablemente sea más adecuado. ¿Cuáles son las serpientes y las escaleras que nos estamos encontrando en el ámbito académico en la que estamos trabajando? Yo creo que hay escaleras que son espacios como estos, encuentros donde nos podemos encontrar a dialogar. Creo que hay que seguir construyendo esas escaleras que nos permiten encontrarnos, que nos permiten entender la tradición del otro, pero también en un contexto donde seguramente haya serpientes, entre ellas, por ejemplo, las relaciones de poder que se establecen entre la producción académica europea y la producción académica latinoamericana, que lamentablemente nosotros leemos más Europa de lo que Europa tiene la posibilidad de leernos a nosotros, ojalá que vaya cambiando, pero es así, o la producción anglosajona en términos de inglés y español, y todos los que estamos produciendo académicamente sabemos que si podemos traducir nuestros textos en inglés van a tener más impacto y eso va a evaluar mucho mejor. Y a veces eso va en contra de la posibilidad de tener impacto en nuestro propio territorio, en nuestro espacio local. Es decir, bueno, con esto la idea de esta invitación, que a mí me parece interesante, es tener siempre de fondo estas ideas de que el juego de conocimiento tiene escaleras y tiene serpientes, y que tenemos que ir pensando cómo potenciamos las escaleras y cómo, de alguna manera, podemos entender las serpientes. Y como la idea de ocio educativo, como decía el artículo, es realmente transcultural. Las culturas hemos usado el ocio para diferentes aprendizajes o enseñanzas. Este es un claro ejemplo premoderno de cómo el juego se utilizaba como para poder trabajar ciertas dimensiones del ser, en este caso, la dimensión moral y ética, tratando de educar sobre cuáles son las buenas acciones y más acciones. Entonces, me ha gustado como arrancar el webinar con esta invitación a pensar o a armar escaleras, puentes, como diría Chus, cómo armamos escaleras para avanzar como en un conocimiento que transforme socialmente, un conocimiento que está al servicio de la población que más lo necesita, un conocimiento con pensamiento crítico y orientado a la justicia social, por eso usamos la palabra transformación social, ocio educativo para la transformación social, pero también consciente de las serpientes, sin generar un estigma con el animal serpiente, que en este caso no tiene que ser, pero que sí entender que hay complejidades en estos diálogos que pueden ir en detrimento de generar como un encuentro de saberes que realmente potencie esa transformación. Entonces, nada, la invitación o la reflexión iba orientada a esa idea de ir ubicando las escaleras, potenciarlas, ir ubicando las serpientes y tenerlas en el horizonte como para poder ir construyendo un diálogo de saberes. Y con esto le paso la palabra, voy a dejar de compartir, le paso la palabra a Idurre, con la invitación también a dejar preguntas, comentarios, reflexiones que les vayan surgiendo a lo largo del webinar, como para poder retomarlo después, porque sin duda esto es más rico si tenemos la palabra de las personas que están del otro lado, para ser un poco fieles a lo que estamos intentando generar, que es un diálogo de saberes o un encuentro de saberes. Así que gracias por esta primer parte. Muy bien. Muchas gracias Martín. Bueno, muchas gracias Chus también, gracias a la Pereta Res por la invitación. Voy a compartir, bueno, la presentación que he preparado cuando pensamos en cómo estructurar... A ver, esperaré, que soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero... ¿Veis el modo presentación? No. ¿Ahora? Vale. Decía, cuando empezamos a pensar en cómo organizar, veíamos un poco la necesidad tal vez de ir casi, diría, a los orígenes de conceptualmente qué entendemos por el ocio educativo. Es decir, sobre qué base se ha construido lo que hoy creo que todos entendemos, quienes nos dedicamos desde la academia o desde la práctica profesional, que es el ocio educativo. Yo veía la necesidad un poco de hacer un recorrido, tal vez también desde el propio ADN de estudios de ocio y de nuestra propia universidad, ¿no? El recorrido un poco que hemos hecho en los últimos más de 30 años. Y veía la necesidad de mostrar, bueno, casi una síntesis de lo que entendemos por ocio, de lo que entendemos por ocio humanista y cómo esto nos lleva a entender de una manera distinta, sí, comúnmente aceptada, pero yo creo con matices distintos de lo que es la educación del ocio, el ocio educativo. Voy a ir a tratar de aclarar, aunque todos sabemos, ¿no? Yo creo que quienes estamos aquí, incluso quienes están en la calle, si preguntamos qué es el ocio, cómo es una experiencia personal, individual, vital, toda persona es capaz de definir el ocio, pero bueno, vamos a centrarnos, me quería centrar en algunos elementos que creo que han sido claves a lo largo de los años, desde los años 60, yo diría, que han sido claves para entender hoy lo que entendemos por educación del ocio y a través de una serie de preguntas y una serie de términos con los que se ha tenido que enfrentar, yo diría, la manera de entender nosotros el ocio con la realidad académica, la realidad institucional, la realidad de los medios de comunicación, la realidad social incluso, ¿no?, cuando hablábamos de ocio. Y decía, enfrentándola al término actividad, el término tiempo libre, el término ociosidad y ya, digamos, de manera más positiva, vinculado a la experiencia, al derecho o al desarrollo humano. Bien, decía, voy casi a los orígenes, ¿no?, a los grandes autores que nos han ayudado, nos ayudaron en un momento a entender lo que hoy entendemos por ocio y lo que hoy entendemos por educación del ocio, ocio educativo. Y el primero que traía, que estoy segura que todos y todas conocéis, es el sociólogo Geoffrey Dumas-Edie, ¿no?, el francés. ¿Por qué traigo a Geoffrey? Porque más allá de las 3D que todos conocemos, ¿no?, el descansar, diversión y descanso, diversión y desarrollo, perdón, el ocio o la gran aportación que hizo Geoffrey Dumas-Edie, además de estas 3D que siguen vigentes, es entender el ocio como un conjunto de ocupaciones. ¿Qué significa esto? Que va más allá de lo que es la propia actividad. Además, incorpora otro término sobre el que también se ha debatido en los últimos años, o en las últimas décadas, ya no diría años, que es el término o el concepto de la voluntariedad. Pero además, ya en los años 60, Dumas-Edie nos habla de la participación social, que para ahora mismo es algo comúnmente aceptado, ¿no?, pero en aquellos momentos fueron grandes novedades a los estudios de ocio, y nos habla también vinculado a la voluntariedad al concepto de liberación de obligaciones. Y esto me llevaría, voy a hacer un repaso rápido, cualquier cosa luego hablamos, pero casi es un recordatorio, yo creo, para los que estamos aquí. Decía, de estas claves que ya nos da Dumas-Edie en los 60, podemos unirla también en los años 60 a un filósofo de gracia, que podríamos decir que es la gran aportación en aquellas décadas para diferenciar lo que es el ocio del tiempo libre. Comúnmente, en la calle, en las instituciones, parece que cuando hablamos de ocio estamos hablando de tiempo libre. Bueno, pues ya en los años 60, decíamos, de gracia consigue diferenciar estos dos conceptos o estas dos esferas. Para de gracia son dos ámbitos que conviven en mundos distintos, en mundos diferentes. ¿Y cuál es la gran conclusión que hoy todos aceptamos y que es la base de lo que es el ocio humanista y la educación del ocio y el ocio educativo? Que entendemos que todos, todas las personas, en mayor o menor medida, más o menos a lo largo de nuestra vida, pero todos tenemos tiempo libre. Pero eso no es sinónimo de tener ocio. El ocio es algo mucho más complejo y no es garantía el disponer de tiempo libre para tener ocio. El tiempo libre es una manera determinada de clasificar el tiempo y el ocio está más relacionado con la manera de ser, con cómo somos, con cómo nos definimos, con nuestro estilo de vida. Bien, a continuación decía, otro de los términos o de los conceptos con los que los estudios de ocio han tenido que, digamos, enfrentarse a lo largo de las décadas ha sido la ociosidad en la calle, en las instituciones, repito. Cuando hablamos de ocio parece que estamos hablando de ociosidad, incluso a nivel profesional. ¿A qué os dedicáis al ocio? Ya sabemos los chistes, ¿verdad? Y además, no sé si hoy todavía es así, pero tengo entendido que había alguna constitución en algún país latinoamericano que incluía este término, el término ociosidad, de manera despectiva, ¿de acuerdo? O de una manera despectiva de entender el ocio, un poco en la línea de lo que nos comentaba Martina al inicio. Bien, decía, para hablar de ociosidad, traía al filósofo español Aranguren, que también en los años 60 aborda, en una de sus obras, la estética de la felicidad, esa dicotomía entre ocio y ociosidad. Y la gran diferencia para Aranguren y la gran aportación es que la clave está en lo que da sentido a la vida. Es decir, el ocio nos aporta sentido, nos aporta desarrollo frente a la ociosidad que va a degradar al hombre. Sería esa direccionalidad negativa del ocio frente a la direccionalidad positiva del ocio. Y esto nos llevaría a hablar de experiencia, ¿no? Cuando hablamos de direccionalidades positivas o negativas, estamos hablando de experiencias personales, de experiencias individuales. Es decir, de experiencias, cuando hablamos de experiencias, nos estamos refiriendo a aquellos aspectos de nuestra vida que solo nosotros somos capaces de definirlos de esa manera. Es decir, alguien desde fuera no puede definir si una experiencia es positiva o es negativa para otra persona, ¿no? ¿Y eso qué significa? Traemos al filósofo alemán Pippe que, bien, unos años antes nos habla del ocio es un estado del alma. ¿Qué significa esto? Significa que, precisamente, el ocio es experiencia. El ocio es aporte al desarrollo personal y al desarrollo social y forma parte de lo que realmente somos. hoy en día y ya desde hace un tiempo las personas nos definimos tanto ya no solo únicamente por aquello a lo que nos dedicamos profesionalmente sino también aquello a lo que dedicamos esa parte o ese espacio de nuestro tiempo libre que nos define también como personas. Por tanto, lo importante sería en este caso que el ocio también es experiencia. Sería como una de las bases conceptuales. Otro elemento fundamental sería el derecho, el concepto de derecho. No podemos entender hoy el ocio de ninguna manera y en ningún contexto si no lo vinculamos al derecho. ¿Por qué? Porque entendemos que el ocio es un elemento que aporta al desarrollo humano y es un elemento de calidad de vida y si así lo estamos entendiendo estamos hablando de derechos y por tanto tenemos aceptado yo creo que desde todos los ámbitos que el derecho al ocio es un derecho de tercera generación recogido en la tercera generación de derechos humanos. Un derecho reconocido pero como muchos de los derechos humanos no siempre garantizado ni en todos los contextos ni a todos los colectivos. Bien, por último no me voy a detener en exceso. Hemos visto este recorrido un poco de los años 60, 70 que han sido como las bases las grandes claves los grandes avances que hoy en día los tenemos como asimilados pero que en su momento supusieron esa base conceptual para ir construyendo lo que son los estudios del ocio o los lesser status en otros contextos y tenemos yo creo que la Carta Internacional para la Educación del Ocio de los años 90 una carta firmada por distintas universidades de todo el mundo instituciones profesionales agentes una carta en la que se sintetiza ya como decía en los años 90 las claves fundamentales de lo que es el ocio y de lo que es la educación del ocio y que considero que a pesar de ser de los años 90 sigue totalmente de actualidad y cuáles serían esos elementos clave que recoge la Carta Internacional para la Educación del Ocio de nuevo habla de derecho nos habla de el ocio como desarrollo personal y social pero también económico nos habla de calidad de vida por tanto de beneficios que nos provoca el ocio a las personas habla de autorrealización relacionado también con la salud con el desarrollo con la felicidad y nos habla nos introduce el concepto de experiencia humana por tanto y en síntesis y voy avanzando cerrando esta primera fase que sería que es el ocio si el ocio no es tiempo libre es condición necesaria el tiempo libre el ocio es afición el ocio es pasar el rato como decíamos las 3Ds de Dumas de Die el ocio es diversión es disfrute es descanso es desconectar todo eso es ocio pero sobre todo el ocio también es un derecho humano y es un elemento clave en el desarrollo de las personas y si estamos hablando de desarrollo humano estamos hablando de derecho de avances estamos hablando de transformación social por tanto el ocio es un elemento fundamental para la transformación social no me voy a detener en exceso en esto bien vistas estas claves para entender lo que es el ocio que más allá de aportaros una definición concreta de lo que es el ocio yo creo que son esos elementos que todos compartimos cuando pensamos tanto en lo académico como en la intervención sobre lo que es el ocio han sido las bases también de lo que para nosotros es el ocio humanista entendemos el ocio humanista como ese ocio que tiene esa direccionalidad positiva esos ocios que el profesor Cuenca habla de ocios exotélicos y ocios autotélicos en definitiva de esas experiencias vitales que son satisfactorias que nos provocan de alguna manera beneficios beneficios físicos beneficios psicológicos incluso beneficios sociales ¿no? y que su mayor derivado la derivada más deseada sería que aporte al desarrollo personal y al desarrollo social ¿no? si estamos hablando de un modelo de ocio una manera de entender el ocio que aporta al desarrollo personal en definitiva estamos hablando del avance de las sociedades y del desarrollo social y un único elemento que estaría y al que no he referido que sería la libertad percibida más allá de entrar en discursos o en debates sobre si en nuestra sociedad capitalista las personas realmente somos libres a la hora de elegir cuáles son nuestras manifestaciones de ocio entendemos que toda aquella actividad no quiero utilizar el término actividad pero bueno todas esas manifestaciones de nuestro ocio que al menos entendemos que las hemos elegido libremente forman parte de lo que entendemos como el ocio humanista por tanto ocio humanista sería ese ocio que aporta a la dignidad de la persona y que es reconocido como un derecho humano que es positivo que está relacionada con esas experiencias positivas que va a aportar a la mejora tanto individual como colectiva y que está unido a esos tres componentes clave aquellos que habéis leído al profesor Cuenca y a otros autores podríamos decir de esa generación lo destacan especialmente esos tres valores de la libertad o al menos libertad percibida la satisfacción personal y la gratuidad es decir el no buscar nada más allá de el crecer como personas el ser felices o el sentirnos satisfechas con esa esfera de nuestra vida por tanto si tenemos que elegir una definición podríamos decir que el ocio humanista es una vivencia gratificante integral y compleja que no surge de una manera espontánea sino que requiere formación y aquí es donde lo podemos unir cuando hablamos de formación con la última pata que yo os quería traer que es la educación del ocio entendemos que la educación del ocio o este concepto este modelo de educación del ocio que se ha construido sobre esta manera de entender el ocio y esta manera de entender el ocio humanista va a estar unido ineludiblemente a procesos de aprendizaje de actitudes de habilidades de conductas de valores que van a estar relacionados con esas experiencias positivas y satisfactorias del ocio entendemos que es una parte fundamental de la formación permanente porque entendemos que el ocio está presente casi desde que nacemos hasta casi cuando morimos es una experiencia vital que nos acompaña a lo largo de toda la vida y por tanto siempre y todas las personas debiéramos de estar o podemos estar potencialmente abiertos a un ocio educativo además esta manera de entender la educación del ocio está vinculado lógicamente a ese desarrollo de todo el potencial humano que nos aporta al bienestar y a la calidad de vida y unido decíamos a esos aprendizajes desinteresados y acciones gratificantes aprendizajes desinteresados vinculados a esos ocios autotélicos podríamos decir o a esa vía autotélica del ocio por tanto la educación del ocio tiene que ver con revalorizar lo cotidiano y también lo extraordinario nuestra vida diaria nuestro día a día nuestras actividades prácticas experiencias de ocio más comunes como también esas experiencias más extraordinarias las celebraciones la vida en comunidad la participación social y también tiene que ver con experiencias creativas experiencias lúdicas y con valores vinculados de nuevo a la libertad a la participación comunitaria y a la solidaridad también y a la cohesión social me atrevería a decir y por último para concluir os traigo una definición de educación del ocio del profesor Cuenca que bueno que se sustenta sobre todo esto que os he ido hablando en estos últimos minutos y dice así la educación del ocio es un proceso a lo largo de la vida lo comentábamos antes que es un proceso a lo largo de la vida que como el ocio evoluciona con nosotros mismos con nuestras necesidades capacidades y circunstancias y su objetivo constante es aumentar las opciones personales y comunitarias para tener experiencias de ocio de calidad esas experiencias de ocio me atrevería a decir que nos aportan al desarrollo individual al desarrollo social y a la transformación social y nada más hasta aquí muchas gracias bien retomo entonces un poco retomas tú a lo práctico el hilo sigue porque bueno muchas gracias resulta como muy interesante como ver como la evolución de un concepto a lo largo del tiempo y como llega al día de hoy y las derivas que el concepto ha tenido como en los diferentes lugares en el tema de los atravesamientos yo tuve la oportunidad de trabajar en la licenciatura en recreación educativa la licenciatura en recreación educativa tiene 20 años en la Universidad Católica del Uruguay pero dos de los profesores que han aportado más reflexión que es Luis Machado y Ricardo Lema son además egresados de la Universidad de Deusto entonces en este juego de idas y vueltas de diálogos de cuestiones mucho de lo que nosotros traemos tiene que ver con la tradición de los humanistas pero latinoamericanizado o uruguayizado en un contexto que terminó a partir de una concepción de tiempo libre también que viene de la concepción de MUNE generando como una mezcla como interesante pero lo que nosotros llamamos o el desarrollo de la categoría es recreación educativa la recreación educativa y ahora les voy a mostrar la definición que manejamos pero vendría a ser como una especie de pedagogía social atada como a una forma de hacer y la licenciatura en recreación educativa forma profesionales que son capaces de diseñar y desarrollar experiencias educativas que utilizan a la recreación al ocio y al juego y a la lúdica como el sustrato de las experiencias que generan esos aprendizajes y ahí hay como un matiz como para empezar a generar matices interesantes y es que muchas veces nosotros creemos que hay que hacer una educación en el ocio o sea darle las posibilidades a las personas de que puedan desarrollar a lo largo de la vida diferentes experiencias de ocios que sean profundas valiosas pero también que creemos que hay aprendizajes concretos que tienen que ver con habilidades y con cuestiones que después son trasladables a la vida cotidiana y que no se quedan solamente en el ocio es decir una experiencia de escalada puede llevar a aprendizajes que después son aplicables a la vida cotidiana en la medida que nos desafía en la medida que aprendemos como somos nosotros en un momento que nos tensiona por poner un ejemplo entonces de alguna manera el recreador logra identificar cuáles son los intereses y cuáles son esas experiencias de ocio que son valoradas por los participantes y los pone a disposición de diferentes tipos de aprendizajes entonces a partir de ahí nosotros partimos de una definición de recreación educativa y durante los últimos yo diría cinco o seis años venimos en trabajo constante con las prácticas con estudiantes intentando sistematizar una metodología que es como una pincelada de cómo se podría llevar adelante una intervención desde la recreación educativa pensándolo como pedagogía social digamos y ahí entra entramos a dialogar con la educación social y entramos a dialogar con otras disciplinas que de alguna manera se diseñen diseñan intervenciones socioeducativas y van a ver que ahora los principios que nosotros recolectamos como los principios de la recreación educativa son muy parecidos a muchos de los principios que nos acaba de decir Chus entonces como que el tejido se vuelve como interesante y denso entonces permítanme compartirles primero la definición de recreación educativa que surge de un libro de L.M. Machado que dice así la recreación educativa es una estrategia particular de intervención socioeducativa a orientar a crear las mejores condiciones para el desarrollo humano de la comunidad y de las personas y para facilitar condiciones personales para la construcción de la autonomía del propio tiempo de la comunidad ahí viene la dimensión temporal en el plano de por lo menos de la tradición latinoamericana la autonomía en el tiempo ese tiempo libre ese tiempo donde las personas son libres sigue calando y sigue siendo parte de esa idea educamos para que la persona sea libre en su tiempo y eso es como viene más como de la tradición más del tiempo libre probablemente de MUNED pero en el fondo la recreación educativa es una intervención socioeducativa que se orienta al desarrollo humano y ¿cuáles son los principios metodológicos? o sea ¿qué es lo que ordena una intervención en recreación educativa? y ahí ya empezamos a ver cosas muy muy dialogantes la primera es que la recreación contempla todas las dimensiones del ser ¿no? o sea tiene una mirada integral de la persona tiene una mirada integral de la vida cotidiana y de las cuestiones que se ponen en juego cuando uno tiene una experiencia de ocio o una experiencia recreativa que tiene que ver con el bienestar pero tiene que ver con un montón de cuestiones se basa en la capacidad del sujeto para recrear su mundo y ahí viene la palabra de recrear que no es igual que crear sino es la idea de poder trabajar sobre lo que ya es la capacidad de recrear entonces hay un principio que dice que nosotros como sujeto podemos recrear nuestro mundo y podemos utilizar eso para generar procesos de aprendizaje acá aparece una de las que la tradición de recreación educativa es muy importante y yo creo que es uno de los principios metodológicos que entra muchas veces en tensión que es el grupo es la unidad básica para la formación en la tradición que nosotros tenemos de recreación educativa hay un componente grupal que se traslada después a lo comunitario pero el grupo termina siendo una unidad que facilita los procesos de recreación educativa pero los potencia en la medida que el entramado grupal es potencia en el sentido de la posibilidad de recrear entonces el encuentro con los otros desde la perspectiva grupal es súper importante después nos venimos encontrando que hay como que la unidad grupo en el mundo contemporáneo es compleja y necesita una problematización importante el siguiente es la participación dinamiza el proceso de formación y cuando nos referimos a participación no nos referimos a ir a participar de actividades o sea es decir la mera presencia no es participación la participación en el sentido denso del participar y participar densamente es tener la posibilidad de tomar decisiones sobre los propios espacios que habitamos es decir si la programación siempre me dice que tengo que hacer y yo voy y solamente estoy en la actividad no es como la idea de participación que nosotros tenemos es decir las personas que participan que son parte de los procesos de recreación educativa tienen que tener voz y tienen que tener la posibilidad de decidir sobre los propios contenidos experiencias etapas etcétera que se van viviendo entonces la idea de participación es una idea densa y profunda que tiene que ver además con el vínculo con la vida comunitaria y con la ciudadanía como en el fondo después se educa actuando sobre lo cotidiano y potenciando lo extraordinario también ahí aparecía lo que traía Idurre este doble juego de lo cotidiano y lo extraordinario y la tarea se organiza en proyectos basados en los intereses de los participantes y ahí vuelve la participación y vuelve la idea de yo ahora estoy trabajando sobre la idea de biografía lúdica mi tesis doctoral es sobre eso y como la idea el interés profundo es esa motivación que surge de qué es lo que a mí me mueve que me apasiona y eso que me mueve apasiona probablemente esté relacionado con las experiencias lúdicas o recreativas o de ocio que he tenido a lo largo de la vida si yo tengo una biografía lúdica que ha sido acotada en términos de experiencias es muy probable que mis intereses sean lo que conozco sin embargo una biografía lúdica que haya sido más interesante o más amplia en términos de experiencias probablemente me permita elegir entre diferentes experiencias previas entonces la idea de los intereses aparece ahí pero sí que se parte de los intereses de las personas aunque sea para ampliar esos intereses o sea el recreador tiene que conocer la historia lúdica la biografía lúdica de las personas con las cuales se está trabajando para poder agarrarse de eso aun cuando su objetivo sea ampliar el repertorio de experiencias y eso y después yo creo que este último es interesante porque también tiene una deriva muy particular de la tradición yo diría que latinoamericana pero de Uruguay y Argentina y que es el peso que le damos a las experiencias lúdicas en los procesos de ocio educativo que son fundamentales o sea la tradición por lo menos nuestra le da una como una fuerte impronta al potencial que tiene la dimensión lúdica de los sujetos para su desarrollo y su aprendizaje o sea de fondo lo que lo que se intenta traer es que en la medida que nosotros seamos capaces de volcarnos o entregarnos a las experiencias lúdicas surgen aprendizajes y surgen beneficios de participar de esas experiencias entonces el recreador o sea pensando en este profesional que va a llevar adelante una intervención en la creación educativa tiene que comprender cómo es la dimensión lúdica de las personas pero también tiene que poder invitar a jugar es decir ser bueno invitando a que las personas se animen a jugar y eso es parte de la artesanía de la intervención en la creación educativa yo puedo tener un juego un set de reglas que es muy bueno si yo no sé invitar a las personas si yo no quiero generar un clima etcétera es muy difícil que las personas se entreguen libremente al juego y que tengan esta experiencia autotélica que trae todos los beneficios que traía este entonces en base a estos principios nosotros intentamos diseñar y voy a pasar rápido por esto pero porque también lo pueden encontrar en otros lugares para le dar más entretenimiento empezamos a trabajar en contextos comunitarios con los estudiantes y empezamos a buscar una sistematización que también identificamos como una debilidad de las praxis de recreación en Latinoamérica es hacemos muchas cosas pero muchas veces no tenemos la capacidad del tiempo de poder sistematizarla y ponerla a disposición de otros colectivos personas universidades para poder pensar y dialogar entonces en un esfuerzo de sistematización hicimos como un primer bosquejo de la metodología de intervención en recreación educativa que lo ponemos a disposición en este momento desde la carrera y desde mi persona como parte de esa licenciatura justamente para poder criticarla para poder dialogarla y para poder construir otras cuestiones pero de alguna manera la metodología de intervención en recreación educativa construye es como una una secuencia que tiene diferentes fases que intentan no ser estancas que es el acercamiento ¿no? que es la construcción constructante ahora las voy a explicar cada una el diseño de la secuencia la ejecución de las intervenciones la secuencia uno y el cierre y es una espiral que vuelve a empezar ¿no? esto está pensado para que se hagan una idea para profesionales de la recreación que quieran ordenar su intervención ¿no? que tengan como un eje orientador de qué hacer cuando se encuentran o van a comenzar un proceso de recreación educativa con una grupalidad ¿sí? y voy a usar como ejemplo uno de los grupos que que nosotros trabajamos desde las prácticas de recreación que se llama Eternas Primaveras Eternas Primaveras es un grupo de personas mayores que trabajan en un centro cívico del barrio Casa Valle de Montevideo y el centro se llama Sacude y Sacude tiene que ver con salud cultura y deporte ¿no? entonces en ese centro conviven una policlínica que es primer nivel de atención que trabaja en la parte de salud y todas las acciones de salud tiene un polideportivo con muchos profesores de educación física que de alguna manera hacen como una planificación de actividades deportivas tiene una parte que es de cultura que trabajan también en programas de cultura porque tiene un teatro y el espacio físico surge de una organización vecinal que hace unos 50 años armó el centro cívico y ahora se coordina en cogestión con el municipio ¿no? en ese contexto nosotros hacemos un trabajo con las eternas primaveras como le decimos nosotros que son sobre todo mujeres mayores que van una vez por semana y hemos utilizado eso entonces la idea de es contarles un poco a partir de esta experiencia contarles la experiencia pero también cómo llevamos adelante la la metodología entonces siguiendo la lógica del tablero porque claramente estoy con el tema de los tableros arrancamos por el acercamiento la idea es la primera etapa de la metodología es la idea de acercarse al grupo y tener algunos encuentros como para conocer justamente cuál es la idea de fondo que está o las biografías lúdicas o las experiencias recreativas que estas en este caso que estas mujeres tenían de alguna manera imagínense un barrio vulnerable de la periferia de la ciudad de Montevideo de alguna manera con un grupo de mujeres que se viene reuniendo y que de alguna manera se intenta realizar una intervención en recreación educativa es importante saber quiénes son y generar una representación interna en términos de Pichón Rivier de esas personas y de esa grupalidad entonces el acercamiento tiene que ver con con este momento donde el recreador se acerca y se acerca literalmente y empieza a leer esa realidad a partir de tres claves una clave conceptual que significa ocio educativo que significa experiencia lúdica que significa desarrollo humano una clave contextual que significa el barrio Casavalle en la ciudad de Montevideo no es lo mismo que el barrio Positos no es lo mismo que la Peña donde estoy ahora en Bilbao y desde un y de un acercamiento también personal y grupal es decir hay grupalidad cómo se constituye de alguna manera es la etapa que generalmente se habla como un diagnóstico pero que nosotros queríamos sacarle la palabra diagnóstico que nos parecía que de alguna manera la idea de acercamiento es bastante más como interesante como la postura que toma el profesional al ir a una realidad que no va con esa mirada técnica sino va más con una mirada de conocer y apropiarse de lo que está pasando ahí todo esto de acercamiento se hace en el plano de lo lúdico o sea se utiliza el juego o las experiencias lúdicas en una secuencia como para poder conocer y acercarse a esto quizás esta es la parte más la segunda fase es la construcción constructante porque esta fase es la que levanta la participación como parte fundamental del asunto y es decir cómo generamos un proceso con las personas para que puedan decidir sobre qué les gustaría hacer en la propia grupalidad pensando en la gama de experiencias de ocio que se pueden desarrollar y qué les interesa aprender y qué cosas les pueden hacer la palabra construcción viene de la mano con la idea de que se construye con el otro con los participantes salirse un poco de la lógica de programación más habitual que busca cómo ordenar a partir de esa construcción constructante donde se recorre generalmente la construcción constructante dependiendo del acercamiento puede ampliar la gama de experiencias de ocio y después que los participantes vayan eligiendo por cuál empiezan por cuál no dependiendo de ese acercamiento termina con una decisión colectiva de por dónde seguir queremos explorar por ejemplo un algo más artístico creativo un algo de ocio más artístico creativo y en este caso las eternas primaveras en el proceso que hicimos dijeron eso además el grupo de estudiantes se dio cuenta que había muchas referencias a un programa de televisión que se llamaba La Voz no sé si existe acá que usan máscaras o la máscara bueno la cuestión es que son cantantes conocidos pero usan una máscara entonces el público no sabe quiénes son hasta el final que se descubre la máscara entonces se hablaba mucho era un tema de conversación en el grupo lo que había pasado en La Voz y quién había sido el cantante o la cantante que había sido seleccionado eso llegó y por otro lado dentro del acercamiento Sacude nos habían marcado algunos como objetivos que habían como de alguna manera entendían que esta grupalidad necesitaba como trabajar la autoidentificación como que había como esta necesidad de las mujeres mayores propia también de la etapa del desarrollo de seguir trabajando bueno quiénes somos hoy en este momento de nuestra etapa vital a partir de esta constitución constructante se decidió en conjunto con las eternas primaveras hacer una como experiencias artísticas ¿sí? y y explorar un poco esta idea de la autoidentificación y estaba resonando la idea de La Voz como un interés que estaba que surgía en cada cuestión entonces pasó al diseño de la secuencia los recreadores se tomaron una semana en pensar qué secuencia lúdico-recreativa podrían crear con esto que pudiera atender todas estas necesidades y que de alguna manera entonces optaron por y lo presentaron a la institución a hacer una secuencia que era La Voz de Sacudo ¿no? que era llevar adelante con este grupo esta idea de hacer más caras y poder generar diferentes cantar poder hacer diferentes cuestiones ¿no? entonces a partir de la aceptación como de por parte de la grupalidad y de la institución sobre esto se generaron las secuencias de actividades la secuencia de actividades duró el proceso de dos meses o sea cuando hablamos de secuencia hablamos que durante dos meses se trabajó sobre un interés con las transprimaveras en este caso el proceso fue desde cada mujer hacía su máscara se dividían en grupos para que no se pudieran ver las máscaras de los otros y fue todo el proceso de creación de la máscara y cada taller tenía como la creación de una máscara luego cada mujer tenía que escribir una carta de presentación y el cierre era cada mujer elegía una canción que hubiera sido significativa para su vida subía cantaba como un karaoke y leía la carta y el resto de los y el resto de los participantes tenían que adivinar quién era esa persona de alguna manera dentro del proceso integraba de alguna manera todas estas dimensiones que tiene que ver con hacer una máscara de uno mismo que ya simbólicamente implica como un trabajo un trabajo como bastante como interesante cómo me hago qué color utilizo para en términos de proyección de lo que está pasando ahí luego escribir una carta que resuelva quién soy cómo me presento ante el otro y luego la idea de subirse a un escenario exponerse y de poder hacer llevó ensayos llevó preparación etcétera en general cuando se termina una secuencia se evalúa y si hay espacio para otra cosa se vuelve a la construcción constructante la metodología dice terminamos la máscara se presentó la evaluamos generamos como la transferencia y los aprendizajes del momento entonces el grupo puede decidir por dónde seguir que nos gustaría ahora hacer algo con la cocina o algo que surge dentro del propio proceso aparece como eso entonces la idea es que la construcción constructante vuelve a aparecer varias veces en un ciclo de intervención pero espiralado o sea la siguiente construcción constructante recupera lo vivido y lo vivenciado la experiencia anterior para poder profundizar en otro interés y de ahí se va generando esta idea de metacognición donde la propia grupalidad se va en conjunto con los recreadores va teniendo como capacidad de toma de decisión y de entender de tener una comprensión real del proceso que están viviendo en algunos grupos intentamos que los propios participantes empezaran a diseñar la secuencia hemos tenido como diferentes como acercamientos a niveles más grandes de participación porque el nivel máximo sería más como una idea de codiseño entre los recreadores y las personas o comisiones de trabajo etcétera y luego viene el cierre que es como la parte del asunto que viene el cierre que tiene que ver con esta idea de la transferencia la idea de estas intervenciones en recreación educativa tiene que ver con que las personas también se lleven y las comunidades se lleven aprendizajes trasladables a la vida cotidiana desde cómo resolver conflictos a cómo me siento yo cuando me expongo como elementos que nos permitan desarrollarnos como sujetos y que nos permitan aprender de las diferentes experiencias que vamos teniendo como todos los procesos y vuelvo a la metáfora de las serpientes y escaleras no son tan sencillos ni son tan fáciles ni son tan hermosos como aparecen en los papeles sino que están cargados de desafíos y de cuestiones que hay que potenciar y otras no pero creemos que para esto es bastante fiel como escalón para seguir construyendo otras cosas y a nosotros por lo menos como recurso pedagógico para formar recreadores nos viene siendo como muy útil como la idea y con esto y ya golpeando el tiempo les dejo como una foto que de alguna manera resume mejor que esta cuestión la idea de la máscara y un poco lo que fue el proceso en Sacude que nada que tiene como derivas interesantes como para seguir trabajando este es el grupo de Terras Primaveras y por ahí están los estudiantes que participaron como en el proceso y que de alguna manera han tenido después en realidad tengo unas referencias por si alguien quiere profundizar tanto en la metodología como en este como en los artículos que fueron nombrados pero por ahí es un poco la experiencia que nosotros venimos desarrollando y que creemos que es un es un acercamiento a pensar la recreación educativa como desde un aporte a las pedagogías sociales y a contar con una metodología que nos pueda ordenar la intervención a pesar de las escaleras y las serpientes que hacen que lo emergente y lo contingente esté todo el tiempo operando y es parte de la experticia del recreador o la recreadora poder navegar esas cuestiones así que por ahí queda un poco la invitación sobre todo a sistematizar las experiencias que creo que es lo que surge un poco más allá de esta experiencia concreta del valor que tiene sistematizar y de ponerlo a disposición del resto y abrimos el espacio de diálogo y seguimos invitando a los participantes a mandar preguntas comentarios muy bien yo escuchándote Martín realmente si desgranamos esa intervención que nos has contado con el tiempo que hemos tenido seguro que tiene muchos detalles interesantes realmente si volvemos un poco a lo conceptual a cómo llamamos a las cosas más allá de la etiqueta que le ponemos realmente la sustancia o esos elementos claves serían los mismos yo creo que compartimos los elementos más allá de como decía de cómo lo denominamos yo creo que todos podemos entender aquí allí digo aquí allí digo en Bilbao digo en Barcelona digo en Montevideo cuando estamos hablando de intervención en el ocio educativo y cuando estamos hablando de la de la formación de profesionales que van a intervenir yo creo que todos tenemos muy claro qué perfil necesitamos o necesita este campo qué destrezas qué habilidades qué contenidos tenemos que trabajar ¿no? ¿por qué? porque bebemos yo creo que de fuentes comunes autores más anglosajones más latinos pero yo creo que el fenómeno del ocio y del ocio educativo al ser un hecho universal eso es en realidad lo que nos une ¿no? el entenderlo del mismo modo más allá de cómo lo denominemos ¿no? y todos estamos de acuerdo en la necesidad de formar profesionales y de sobre todo de darle el espacio que le corresponde en nuestra sociedad ¿no? que igual le ha sido el mayor pero que hemos podido encontrar ¿no? yo estoy súper de acuerdo yo entiendo que o sea con su matice yo podría decir que el ocio educativo es casi como un primo hermano de la recreación educativa y lo que a mí me ha pasado o lo que me pasa en el aula muchas veces es esta cuestión o mismo la intervención en Casavalle ¿no? es decir yo le tengo que dar herramienta a los estudiantes y a las estudiantes porque si ellas se acercan al campo a la intervención concreta hablando imagínense a las eternas primaveras diciendo hoy vamos a hacer una actividad de ocio educativo es probable que la palabra ocio genera resistencia exacto entonces a nivel conceptual los estudiantes tienen que estar preparados a hacer esa traducción la palabra tampoco genera tampoco es que abra mucho camino pero es más neutral que la palabra por lo menos ocio en la concepción tradicional de la ociosidad ¿no? que estamos de acuerdo entonces es interesante como en el campo de la intervención tenemos que todo el tiempo hacer traducciones que tienen que ver con este acercamiento ¿no? capaz que te acercas a un grupo que ya viene trabajando y entienden que el ocio es esto pero capaz que otros no y el ocio y sienten hay culpa asociada al ocio hay la sensación de estar perdiendo el tiempo hay como un montón de como de prejuicios alrededor y al mismo tiempo nosotros como académicos tenemos la necesidad de poner en relevancia a nivel social de que existe una categoría ocio que no es ociosidad y que merece y que tiene como mucho para aportar en el mundo claro sobre todo yo creo que es eso o sea darle relevancia y ponerle un nombre y un apellido porque para darle el lugar que le corresponde y para que suenen las alarmas sobre oye esto es importante llamémosle ocio llamémosle recreación llamémosle tiempo libre ¿no? pero esto es importante y lo que puede aportar a nuestra comunidad a nuestra sociedad a la infancia a la juventud a la adolescencia sobre todo en esas etapas en todas pero en esas fundamentalmente ¿no? es clave y como decíamos más allá de cómo lo denominemos ¿por qué? porque la formación que comentaba antes Chus que ha lanzado la Pereta Res lo que nos está dando son herramientas y lo que necesitan los profesionales son herramientas herramientas para intervenir pero para intervenir cada uno en su contexto en su realidad con el colectivo con un colectivo específico con colectivos diversos ¿no? se necesitan esas herramientas y esas metodologías de intervención basadas en que en una manera de entender el ocio el ocio educativo la intervención en ocio educativo ¿no? y yo creo que eso es lo que nos une no, y creo que las formaciones tienen que lograr esa traducción que la persona logra aportarse de todo lo que se está generando en el mundo que es muy interesante y que está pasando un montón de cosas con desafíos diferentes y ubicarlo en el contexto cultural en el cual está intentando o sea a mí me pasa una cosa que es interesante y es España tiene como un desarrollo en contextos más de migración como intercultural que Uruguay no tenía la necesidad en las últimas décadas porque no teníamos o sea el problema migrante no era un o la problemática migrante no era un tema que estuviera como como este en boga porque teníamos muy poca migración en los últimos años eso cambió y de alguna manera hay mucha reflexión y mucha práctica que se ha hecho desde la educación social española y diferentes contextos que a nosotros nos nutren con las características particulares que tiene la migración en Uruguay pero que hay camino allanado y hay reflexiones que se han hecho sobre el intercultural sobre la integración social como no claro pero si subimos un escalón arriba en realidad estamos hablando de intervención para la cohesión social podríamos decir entonces esa manera de conceptualizar la cohesión la intervención cada profesional tiene que ser capaz de aplicarla a su realidad interculturalidad migrantes tal en Uruguay pues con la problemática social que se identifique que no sé que la sabrá en barrios distintos otro tipo de ver como desde lo conceptual de la cohesión social de la educación intercultural de tal como lo leemos desde cada realidad y yo creo que son paraguas macro que ahí está la clave en que los profesionales sepan adecuarla intervenir a través de metodologías pero desde esa conceptualización común ¿no? Sí completamente de acuerdo creo que el ejercicio de hoy tiene que ver un poco con ese con esa traslación o con ese ejercicio que tenemos que hacer constantemente de ubicar como lo global lo local ¿no? y poder como comprender y es una competencia profesional que tenemos que desarrollar nosotros como profesionales y formar a los estudiantes que participan de alguna manera en nuestras formaciones ¿no? que los tres de acá trabajamos en diferentes formaciones esa competencia de poder nutrirse del avance que está teniendo un campo académico en diferentes partes del mundo con diferentes características y llevarlo como a los espacios concretos y de la necesidad de yo lo sigo trayendo es un lugar común pero me parece que es que es interesante que como profesionales tenemos que estar actualizados y tenemos que seguir leyendo sobre lo que está pasando lo que está haciendo en nuestro campo ¿no? como la idea de lo permanente de la actualización como este que es un desafío en el mundo contemporáneo dar tiempo para leer o la pregunta sería ¿qué leer si un artículo académico es lo mejor para un profesional o no? pero podemos entrar como en esa discusión pero sí el hábito el hábito de estar al tanto de lo que se está reflexionando en un campo en este caso el del ocio educativo en particular es como de mucha importancia y queda como una invitación ahí como ¿no? Eva nos lanzaba Martín una pregunta ¿no? nos decía compartiendo la necesidad de represtigiar el concepto de educación del ocio ¿qué acciones en el marco de las políticas sociales y educativas creéis que sean de potenciar o llevar a cabo? Bien Ahí la he lanzado Yo creo que por un lado entiendo que es política social y es política educativa y políticas sociales son políticas educativas ¿no? donde está la línea esa si salimos del campo de la educación formal en realidad probablemente la política social se tendría que encargar más de la educación no formal de ese campo ¿no? y probablemente la política educativa tendría que echar una mirada a la educación más del campo de lo no formal ¿qué significa esto? pues hablar de unir más los tiempos educativos y los tiempos de ocio ¿no? ir hacia políticas que integren más porque esa integración de políticas y de intervenciones al final nos llevan a una mayor pertenencia de las personas a una comunidad concreta ¿no? no sé si me estoy explicando a esa unión entre podríamos decir si estamos hablando de la infancia a la juventud lo educativo con el campo de lo social ¿no? o con el ámbito más social o sea esa mirada entre la política social y la política educativa una mayor integración no sé Martín cómo lo ves se me ha ido un poco no es que sí a mí nosotros teníamos o por lo menos desde la licenciatura hemos tenido muchas experiencias yo creo que hay por lo menos yo me voy a ir al campo universitario ¿no? como dos dimensiones que son importantes una de ellas es seguir formando profesionales pertinentes ¿no? o sea que estén que puedan llevar adelante ya sea desde la educación social la recreación ¿no? es una maestría de grado es decir profesionales que puedan desde el hacer demostrar que hay un que se generan cosas a partir de de esta mirada sobre el ocio y de esta mirada sobre el potencial del ocio para el desarrollo humano que es como una de las cuestiones luego está lo que lo que me parece que y que yo entiendo que por lo menos lo que yo conozco del instituto de ocio pasa mucho es decir generar evidencia empírica sobre el beneficio ¿no? como como trascender como esta cuestión de lo que acaba de pasar acá está buenísimo es decir yo tengo a partir de un método científico tengo como una evidencia que dice que esta experiencia generó tales beneficios tales aprendizajes y que aportó a la mejora de la calidad de vida eso para en un contexto de políticas públicas donde los recursos son cada vez más limitados y se necesita como una evidencia que diga bueno si vos invertís en esto sabemos que la cultura y el ocio cuando se apretan los números es como lo primero que se como que se en el total y lo y yo creo que a mí lo que quizás y yo lo digo en mi experiencia personal hay que empezar a transmitir por fuera del ámbito académico con la seguridad como en la que a veces hablamos dentro de este webinar que sabemos que todas personas que están interesadas en ocio educativo salir a decir el ocio educativo desarrolla está bueno genera cosas que de alguna manera potencian el desarrollo humano tiene capacidad de transformación social no sé si muchas veces vamos a otros ámbitos a generar ese tipo de diálogo la academia a veces le da un poco como que mira más para adentro y yo creo que hay un trabajo de ahí de defensa de la categoría ocio educativo y de sus beneficios y podríamos estar en una transferencia o de alguna intervención pero sí entrar en jugar en otros ámbitos yo por lo que veo aquí hay un diálogo mucho más fluido entre la política pública y los académicos en Uruguay cuesta un poco más y en el ámbito educativo cuesta un poquito más o sea que realmente es como que parecería ser que a veces hablan como idiomas diferentes hasta el punto que hay escuelas que tienen tiempo completo pero no tienen propuestas de los educativos parecería ser que como el perfil de recreador sería ideal para un tiempo pedagógico extendido y lo que termina pasando son que se hacen los deberes o las tareas bueno aquí también habría que hacer una revisión de realmente la oferta extraescolar podríamos decir de los de la inmensa mayoría de los centros escolares tampoco estamos a un nivel para tirar cohetes diría yo yo creo que hay un más allá del inglés el fútbol porque nosotros podemos diseñar un espacio de tiempo libre pedagógico no tiempo libre pero tiempo o sea un espacio cotidiano dentro de una institución educativa que genere de alguna manera un montón de aprendizajes y que y parecería ser que lo formal y no formal todavía le queda un poco de nos queda camino para poder generar puentes y diálogos estamos con las escaleras hoy ¿no? como la idea de generar escaleras pero sí yo me quedo con esta invitación de poder seguir trabajando como desde según gracias Eva por la pregunta nos tiró el salvavida el salvavida de la no sé si hemos contestado ¿has levantado yo la mano o te he tocado? sí has levantado la mano yo también os quería hacer un comentario a la luz de todo lo que estabais hablando que por cierto que me ha parecido súper interesante tanto la parte conceptual como la metodológica yo hay dos temas como que me preocupan en este tema del ocio de la recreación no es por un lado la capacidad que tiene el ocio de recuperar personas de recuperar de ayudar en ese desarrollo humano pero también en la recuperación de personas que están más vulnerables en nuestra sociedad y que el ocio es un espacio de inclusión de incorporación de salir de soledades de relacionarse con otros o sea toda esa línea en la que muchos otros profesionales que no son los que nos dedicamos al ocio educativo directamente sino otros por ejemplo profesionales de la salud cada vez es más fuerte por ejemplo todo el tema de la prescripción social desde los gente que está dedicado al mundo de la salud y que aconseja y que recomienda a muchas personas que a lo mejor están en situaciones de vulnerabilidad de adicciones de situaciones más difíciles que accedan a equipamientos o actividades de ocio para su recuperación absolutamente personal entonces no sé hay un tema pues como que el ocio vaya siendo más valorado más reconocido pues por el mundo de la salud por el mundo de los maestros que a veces también les queda muy lejos y no valoran a lo mejor todo lo que tienen estas repercusiones más allá afuera de la escuela no lo digo en plan crítico pero bueno sí que hay una parte que sí que a veces cuestiona o incluso trabajadores sociales y educadores sociales que esta parte no la desarrollan tan claramente y a lo mejor están más en las claves más reeducativas o más de protección pero no de esta parte preventiva que tiene el ocio entonces hay un primer tema que me parece súper importante cada vez más pero es el tema de cómo otros profesionales y otras agentes que están trabajando con las personas van valorando estos espacios y van recomendando y van ayudando y van siendo actores activos para que las personas puedan acceder a esto este es un tema y otro también es la capacidad que tiene el ocio para mejorar procesos de cohesión social y de transformación social que era el título también de vuestra webinar que me parece muy aceptado porque yo cada vez reconozco más que el mundo por ejemplo de la cultura de las artes de aquello que tiene que ver con lo comunitario con los vínculos de los vecinos de los territorios tiene mucha fuerza y eso se produce en el tiempo del ocio y del tiempo libre se produce en el tiempo cuando estás ocupado y ahí hay toda una generación de vínculos y de relaciones que el ocio es una gran oportunidad entonces hay también como los profesionales nos colocamos ahí a potenciar desde esas metodologías que también tú planteabas Martín para que sean las propias personas las que dentro de sus territorios y de sus comunidades de su ocio hagan promoción humana promoción social hagan activismo social o sea en esta otra dimensión que yo creo que el ocio en claves de justicia social tiene mucho mucho que hacer bueno eran dos dos cosas que me han dado mucha luz a medida que vais a hablar Martín yo tengo una reflexión para cada una de las pero arranco por la por la segunda yo creo que la participación en un término denso es un desafío contemporáneo fuerte no solamente la participación en términos de educación en el ocio lo vemos en la selección o sea hay un tema como de participación que hay un nudo un nudo muy fuerte y que creo que tiene como impacto en muchas dimensiones de la vida cotidiana entre ellas la del ocio y es un círculo medio complicado porque en la medida que nosotros no hemos tenido experiencia de participación profunda tampoco las podemos proponer o no conocemos el valor de eso entonces como que en algún momento vuelvo a la idea biográfica porque es lo que a mí me está ayudando como a pensar y decir bueno cómo rompemos ese como ese círculo esa dinámica de la participación un niño que puede o una niña que puede tomar decisiones sobre lo que pasa en su escuela probablemente tenga mucho más capacidad de entender que sus decisiones valen a lo largo de su vida que un niño que transita experiencias desde muy chiquito sin tener la posibilidad de elegir o que su voz no valga lo traigo como una salida entonces me parece que es interesante la complejidad y todos los puntos que deberíamos tocar para poder lograr una participación real sin duda igual creo que cuando cuando se dan cuando calan las experiencias de ocio educativo comienzan a pasar cosas que la gente se conoce de una forma y te lo devuelven mucho se empiezan a reconocer capaz que no conocer a reconocer desde un lugar que la cotidianidad del barrio de pasaje de hacer las compras de cruzarnos en el ascensor no y ese reconocimiento esa posibilidad de conocer al otro reconocerlo como alguien que puede estar en un espacio de disfrute conmigo porque una experiencia de ocio es una experiencia como de disfrute en el término amplio de disfrute me acerca al otro primero hace que el otro sea más humano el otro es otra persona que tiene esa dimensión humana entonces pero ahí nos deberíamos preguntar cuáles son las barreras que están operando como para que no sé ayer acá fue San Juan y me imagino que en Cataluña también había 17 fogones en todo en todo Bilbao o en Gran Bilbao ¿cómo fue la participación? ¿y quién lo organizó? ¿cómo no? ¿cómo se compartió? ¿qué terminó pasando? ¿cómo se invita a él? ¿no? hay como no conozco algún vecino se me acercó y me dijo che Martín vos sos de Uruguay mirá que acá tenemos esta fiesta está interesante para que te acerques esta es la tradición igual en Uruguay tenemos la noche de San Juan pero no como entonces yo creo que es literalmente como una transformación cultural y para una transformación cultural no es algo que es como un trabajo con más de hormiga más de generar espacios donde se pueda hacer entonces creo que hay que tomárselo como una propuesta de transformación cultural en algún lugar porque la transformación social o la cohesión social es la cohesión social es como un desafío hasta medio utópico en un contexto internacional o un contexto global que nos está tirando para otro lado y no es la cohesión es un individualismo extremo y es una necesidad de supervivencia donde el otro aparecería ser como medio un enemigo o medio alguien que puede estar ahí entonces todavía es como más desafiante eso sería como la mirada pesimista del asunto pero me parece como que es importante yo diría que a ver todos compartimos y yo creo que la sociedad comparte que realmente comunidades o sociedades comunidades hablaría más que sociedades comunidades que son más participativas son comunidades más sanas son comunidades más integradoras más respetuosas con la diversidad más cohesionadas ¿no? el problema está en ese inicio en la participación y la participación yo creo que es como la bicicleta uno aprende a participar participando ¿no? si no se participa malamente y cuando hablamos de participación estamos hablando de participación ¿en qué? en el tiempo libre ¿no? en el campo del ocio entonces esto nos vuelve a hablar de nuevo del ocio educativo de las potencialidades que tiene el ocio de la necesidad de educar en ocio o educar el ocio de las personas y de los profesionales ¿no? para favorecer que digamos experiencias como la participación sea algo tan común como ir a entrenar a fútbol ¿no? está un poco en la clave al final es la educación la educación y la formación de profesionales y la educación de las personas con determinados valores sociales también ¿no? a participar desde temprana edad sería como generar como esa cuestión y sobre los profesionales yo diría que para mí hay un beneficio profundo nosotros tenemos una experiencia interesante en la Universidad Católica que muchos de nuestros cursos son transversales es decir que muchos estudiantes de otras carreras o de otras licenciaturas pueden venir a estudiar cursos que son de la licenciatura y eso le da crédito entonces hemos recibido en los últimos años en parte de la última transformación curricular muchos estudiantes que vienen o son psicopedagogos que son logopedagogos logopedas acá o trabajadores sociales o psicólogos que están haciendo la rama educativa o psicólogos que están haciendo la rama educativa bueno diferentes maestras de educación inicial y realmente lo que nosotros venimos viendo es que es un aporte fundamental a la formación profesional de todo mismo en el perfil de cada profesión un psicólogo que trabaja en el ámbito educativo que maneje herramientas de uso educativo sale mucho mejor preparado para poder hacer su trabajo que no entonces también hay una invitación si acá hay profesionales que son de otras disciplinas a acercarse a esta mirada sobre el uso educativo desde el pensar y desde el hacer porque conecta mucho con ciertos procesos de aprendizaje que son potentes y si somos del ocio educativo también invitar a otros profesionales a que puedan desarrollar ciertas competencias porque no es no hay que ser recreador o educador social para poder intervenir de esta forma o sea hay algo desde la dimensión lúdica del disfrute del ocio de esta idea del autotélico del desarrollo que enriquece como una forma de hacer y nosotros tenemos que invitar a la gente a que también pueda nutrirse de estas herramientas para poder de sus lugares y de su práctica profesional poder enriquecerse no sé si hay alguna palabra alguna pregunta más bueno pues igual lo vamos a dejar aquí ya también por la hora llevamos una hora y media con este debate tan interesante y este diálogo sobre todo agradeceros Idurre Martín todo lo que nos habéis hecho lo que nos habéis hecho pensar las botas a la cabeza abrir estas puertas también a seguir abriendo estas puertas a todo lo que es el ocio y la recreación como posibilidades de desarrollo humano comunitario social yo creo que era un poco el objetivo también de esta tarde yo me voy con muchas reflexiones seguro que los que estamos aquí nos pasará más o menos igual entonces gracias y también pues eso invitaros también a la gente que os motive y que creáis que pueda ser interesante igual que hemos hecho esta tarde pues invitaros a esta titulación que abrimos con toda la ilusión desde la Pera Tarrés con vosotros Martín y Durre desde la Cátedra de Ocio Educativo y de Acción Social Cultural de nuestra facultad y nada os vamos a poner el enlace en el chat de esta formación por si es de vuestro interés y bueno yo me quedo también con la cosilla esta que os decía de muchos profesionales que no están a lo mejor trabajando tanto el otro día hablábamos con Martín así en una conversación informal pero decíamos pues que esta titulación o muchas otras que haya también en otros sitios que nos acerque a otros profesionales que no son solamente los que están en el ocio a ver que esto es muy importante y que igual vale la pena también formarse porque es para mejorar la vida de las personas y de las comunidades y entonces en ese sentido pues invitaros a participar o a otras webinars que tengamos en estos espacios tranquilamente pues para conversar un rato para pensar y para abrir otros caminos interesantes lo dejamos aquí muchas gracias de nuevo a todos los que estáis que habéis asistido este rato y muy especialmente a vosotros dos nos vemos en otros momentos muchas gracias gustazos si es verdad eso es muy importante disfrutar también incluso pensando disfrutar porque también es muy interesante bueno pues hasta la próxima y muchas gracias a todos muchas gracias gracias